Estados Unidos, 5 migrantes fallecieron durante la tarde de este domingo en Texas Hill, en el condado de Dimit, cuando el conductor un posible pollero, conducía el auto a exceso de velocidad con el fin de huir de la patrulla fronteriza. Los hechos ocurrieron sobre la carretera 85, en Texas, el conductor del vehículo transportaba alrededor de 13 migrantes. De acuerdo a la versión ofrecida por el alguacil del condado, Marion Boyd Almedio Harriet Agerholm, del medio Independent. El vehículo se salió de la carretera y cuando intentó reingresar fue que perdió el control y comenzó una aparatosa volcadura, que acabaría instantáneamente con la vida de cuatro migrantes. Terminado el accidente, se solicitó la presencia de los servicios de emergencia y en cuestión de minutos un helicóptero arribó para trasladar a un migrante, quien fallecería en el camino. Mientras tanto una sexta persona fue reportada como delicada y con heridas que ponían en riesgo su vida. Además, se mencionó que se trataba de una caravana de tres vehículos, de los cuales dos fueron detenidos anteriormente, y las personas que viajaban en ellos fueron arrestados. Aunque el vehículo en el que sobre el resto de los heridos, se informó que fueron trasladados a un hospital en San Antonio, en esta nota, Estados Unidos Texas Migrantes UIR fallece en patrulla fronteriza.